¡Sé-no! ¡Okaerí, Ryo-kun! ¡Vora! Shikamaru... Shikamaru. ¡No hay internet! ¡Obitola! ¡Sí! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Meu deus! ¡Lo siento, sí te va! Ese combo fue insano... ¿Tomó? ¿No tomó? ¡Pah! ¡Tomó! Pero no va a hacer nada, yo soy. Ficó, ficó interesante la luta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Bora. Ah, no. No quito el... ¿Qué en vosotros ha hecho aquí vais a ganar? No se, y Batchmana. Puede ser para cualquiera. ¡Vamos! 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 Tenía más crítico. 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 Tenía más crítico.